El matoneo o también conocido como acoso escolar o bullying o intimidación escolar es una situación que se presenta cuando hay una o varias personas que están agrediendo permanentemente a otras personas, la están insultando, lo están golpeando, lo están excluyendo de grupos le mandan mensajes por internet o publican fotos que lo hacen quedar muy mal y esto ocurre una y otra vez durante un periodo de tiempo Bueno, el matoneo o el acoso escolar se da muchas veces cuando hay desbalance de poder cuando hay algunos que tienen más poder, por ejemplo en un salón de clase hay algunos que son más populares tienen más amigos o son más grandes que otros y abusan de ese poder adicional que tienen y entonces empiezan a molestar y empiezan a agredir a los que tienen menos poder por ejemplo los que están solos, los que son nuevos en el colegio, los que son más débiles o dan alguna señal de debilidad y no tienen un grupo que los apoyen Recientemente el Congreso de la República aprobó una nueva ley de convivencia escolar y justamente la semana anterior se aprobó un decreto reglamentario y el presidente Santos firmó el decreto reglamentario que define los distintos niveles en los que puede haber problemas de convivencia escolar y ahí se hace una separación muy clara entre situaciones de agresión esporádica que ocurren por ejemplo por una pelea aislada versus situaciones en donde ya es algo sistemático y frente a eso sistemático y repetido se requiere mucho más acción y mucho más coordinación y claridad sobre cómo se va a enfrentar porque es una situación de mucho mayor riesgo Bueno, los colegios básicamente tienen que trabajar en distintos frentes Por un lado, tienen que tener unos proyectos de promoción de la convivencia Los colegios ya los han trabajado, ya tienen esos proyectos pero lo que se busca es que esos proyectos se fortalezcan que sean proyectos que estén basados en el desarrollo de lo que en Colombia se ha llamado competencias ciudadanas que son capacidades que deben desarrollar los niños, las niñas, los jóvenes que deben desarrollar todos y que son capacidades que nos sirven para relacionarnos pacíficamente con los demás y para promover la democracia como por ejemplo poder resolver los conflictos de manera pacífica esas capacidades emocionales y cognitivas son lo que llamamos competencias ciudadanas y es algo que los colegios deben estar trabajando y ahora pues desde hace unos años, hace casi 10 años, Colombia está trabajando en este tema ahora esto es algo que por ley también lo deben estar trabajando Gracias por ver el nombre Gracias por ver el video.